Todo lo que pasa, por más abrumador que se siente en ese momento, pasa. Pasa, pasa. Y siempre vas a tener las herramientas, aunque creas que no, aunque creas que lo que está pasando es más grande que tú, siempre vas a encontrar la forma, las herramientas y la luz al final del túnel. Pero siento que en la adolescencia es todo muy abrumador, como que te parece, nadie te entiende. Es la etapa en la que estás encontrando tu propia voz, entonces es casi siempre la etapa en la que te rebelas contra tus papás, contra tu familia, contra lo que conoces, pero en ese momento no lo sabes. Entonces dices, ni mi propia familia, ni mis propios padres saben quién soy, me entienden. Muy importante también hablarlo, como que todas lo sentimos en su momento.